Música Bueno mi gente me acompaña la presidenta y fundadora del festival Parguera Arte pero ahora la vamos a entrevistar, ustedes saben como artista plástico, bienvenida Nancy Ay gracias Eli por esta maravillosa oportunidad Desde cuando pintas? Desde siempre, desde pequeña, embarraba las paredes de mi casa y mi mamá Hacía unos muñecos más lindos Entonces me fui desarrollando a través de la escuela, todo me conocía en el salón como Nancy la que pinta Y pues ahí estuve realmente, pues poco a poco estudié pintura y artes gráficas en la Universidad de Aplicar en San Germán Y por ahí me fui desarrollando, después trabajé en algo relacionado al arte Y después me dediqué a la pintura ¿Y en qué te inspira a la hora de tu crear un cuadro? ¿Qué es lo que te motiva? Bueno yo me crié en el campo Eli, yo aprendí a valorar la naturaleza y con tanto mirar como que establecí como una conexión Y esa conexión pues me despertó algo en mi corazón que yo no puedo parar porque yo digo quitarle un pincel a un artista es como matarlo, ¿verdad? Vamos a ser tan gráficos, pero si uno siente eso porque el que tiene pasión por el arte pues tiene eso y realmente me gusta mucho la naturaleza que es mi fuente de inspiración Todos los cuadros tuyos están espectaculares, de verdad que sí, pero hay uno que realmente me llamó mucho la atención y es el que tenemos aquí justamente Este, yo quiero que nos hable específicamente de este cuadro Bueno, ese cuadro fue una inspiración que me llegó cuando yo estaba relajada, meditando Me llegó de momento, es como si te pusieran algo en la pantalla mental Y yo desde ese momento supe, yo tengo que pintar esto, había que pintarlo Y entonces como un año yo me tardé en pensando eso, pero llegó un momento en que había que pintarlo Entonces yo sentí como si tuviera una mano que me estuviera guiando el pincel Fue una cosa muy diferente, porque realmente cuando veamos paso por paso las características Lo mensaje que yo llevo en ese cuadro, ustedes van a saber por qué Bueno, y ¿cuánto tiempo te tomó crearlo? Yo pinto cuando me siento inspirada, me tomó más de dos meses Y entonces, tienes unas figuras ahí en ese cuadro que cualquiera podría decir que son diamantes, un ser humano Háblanos un poquito de eso Bueno, sí, es un árbol que consta de etapas Si vamos a ver, lo puedo presentar después, ¿verdad? Sí, sí Esta es la copia, porque el original está en silencio, ¿verdad? Este, vemos el mundo desde abajo, el mundo con su caos y todo pues destruido Incluso quise poner como ejemplo una escalera sin final Hecha por manos humanas, esto amplifica la búsqueda inútil de lo divino, del conocimiento Con cosas materiales del ser humano Ya lleva paso por paso, que lo podemos explicar más tardecito, hasta llegar a la parte donde está pues el diamante Que el diamante es lo más duro que hay en la naturaleza, pero a la misma vez refleja la luz Tiene muchas facetas Y una vez mi hermana estaba durmiendo en mi casa, cerca del sitio donde yo me voy a, me siento a meditar Voy a conectarme con mi ser interior para inspirarme Y mi hermana vio algo así parecido, como flotando en el aire, pero no se asustó Ella vio algo que realmente se parecía Después ella ve el cuadro y dice, pero mira Nancy, eso fue lo que yo vi Enfrente de mí se me apareció, o sea que esa imagen, esa bendición Esa visión especial, también ella la compartió Fíjate que cosa bonita Para que tú veas, de estar uno hasta sentado y de momento no tener nada en mente Y llegarte a algo así, tan natural, y la verdad es que el cuadro quedó espectacular Sí Eli, porque realmente trata sobre la evolución personal de tuya como individuo De estar enfocado en tanto caos, en tanta situación Y si te fijas en la pintura, hay un detalle, y es que la persona que está agarrándose Una persona pequeñita, para demostrar cuán pequeños somos ante el infinito Pues esa persona que está agarraba bien para subir por el árbol Y lograr su realización, esa persona le falta una pierna Y eso simplifica, yo quise ejemplificar con eso Que en el camino de tu propia realización Tú tienes que dejar cosas que tú entiendes en ese momento Que son preciadas para ti Por ejemplo, el ego personal, la ambición hacia el materialismo Y cosas que realmente en vez de hacernos subir, los atan hacia la tierra Pues esa es la forma como yo quise mostrar ese mismo efecto Y va subiendo hacia una raíz pivotal Que es la que sostiene el árbol hacia su propia realización a través de tapas También cuando yo lo vi, pensé, cuando las personas tienen unos impedimentos Ya sean físicos, de salud, que vienen y se quedan arraigados No quieren hacer nada porque realmente entienden que ya no pueden producir nada más Cuando yo vi eso, yo dije, no importa las limitaciones que tú tengas La edad, en las condiciones que estén, siempre hay una esperanza Siempre va a haber de dónde arreglarse y seguir hacia adelante Exacto, yo uso eso como una experiencia personal Todos en nuestra vida tenemos situaciones, en mi caso fueron situaciones muy serias de salud Que tuve que reconsiderar unas cosas Pero es como cuando tú le das al dial del radio Ahora no, era digital, pero cuando tú le dabas el dial así del radio El botoncito, el botoncito para cambiar de estación Una etapa termina y otra etapa comienza Y realmente dedicarme a la pintura ha sido para mí El logro más grande que yo podía obtener en esta tierra Porque me ha permitido conectarme conmigo misma Y a la misma vez hacer que mis pinturas logren esa conexión con la persona que las ve Y yo nunca, nunca se rinda En mi caso yo no me rendí Y yo sé lo que es sufrir y pasarla Porque las pasé Pero también sé lo que es limpiarse las rodillas Y el polvo de las rodillas Y levantarse Y a través de la pintura He podido lograr muchas cosas Lograr y canalizar muchas cosas, muchos sentimientos y todo Nancy, ¿dónde se pueden comunicar las personas contigo para adquirir tus obras de arte? Bueno, me pueden llamar al 939-717-5549 Repítelo 939-717-5549 Gracias, sabes que estoy muy orgullosa de ti Ella es familia Y tienes un ángel para pintar Que bueno que puedas plasmar Y no solamente tú no dibujas por lo que mencionaste ahorita Es que cuando la gente ve tus obras de arte Tienen esa conexión Y le estás llevando un mensaje Sí, para mí eso es bien importante Es como llevar ese mismo sentimiento que tuve desde niña Cuando yo miré la naturaleza y me hacía parte de ella A través de mis pinturas las personas puedan sentir esa misma emoción De esa misma pintura que estábamos hablando Las etapas Todos nosotros pasamos etapas duras Pero las tenemos que pasar porque eso nos ayuda A adquirir experiencias y a crecer Y al final pues logramos la realización total Eso es lo que nos hace más fuerte Y este, es como yo digo Las cosas que nos dan alegría ¿Verdad qué pasa? Y las cosas buenas nos hacen felices Y nos sentimos bien Y las cosas menos agradables Es las que nos enseñan Las que nos hacen más fuerte Y nos ayudan a crecer Es un aprendizaje Exacto, vivimos aquí a aprender Todos nos manifestamos en diferentes formas En mi caso es la pintura En el caso de usted puede ser de otra manera Siempre servicio, servicio Y pasión por lo que uno hace Eso es el mejor regalo que Dios te da Y tú lo puedes ofrecer a los demás Gracias, bueno mi gente Continuamos aquí disfrutando en La Parguera Enlace en Nuestro Mundo y Más Con Eli Música 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 CC por Antarctica Films Argentina